Y lo que sí que vamos a tener ahora, Neardes, es SK Gaming contra Foot. Vale, 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 pues mira, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos en pantalla. El equipo de SK y el equipo de Foot que están arrancando con todo. Perfecto, Pika que está presionando. Termina cayéndole 9 y empiezan a lastimar de a poco. Y Pika que pega, y Pika, y Pika, y Pika, y Pika que está haciendo daño. Se mete, perfecto, Mote, lo eliminan. Y corre, y Foot que está haciendo bastante, pero bastante daño a la caja, 75. Ah, 97, ¿ventaja de Foot en este inicio? Sí, de momento la ventaja es por parte del equipo de Foot. Y fíjate cómo está presionando en ese centro del campo Pika que está haciendo un trabajo auténticamente espectacular. Vamos a ver cómo Yoshi rota hacia esa parte izquierda para ganar un poquito de amplitud, 72 a 97%. Ventaja por parte del conjunto visitante. Pues ahí está la ventaja, la mantiene, se mete, Mote, puede girar otra vez. Perfecto, Pika, perfecto, Mote, perfecto. El equipo sudamericano, Mote, Mote, que gire, está marcado. No lo terminan borrando, intentaba esquivar, pero no lo conseguía. 61, arriba y daño, arriba y daño porque la caja se está desgastando. 50, 61%. ¿Qué está pasando, Espio? No, Dupín, se nos la partida por la parte de arriba. Y fíjate que se viene el de Arricola, hipercarga, se va a tirar perfectamente para empezar a conectar en la caja. De momento 51 a 37% la partida que puede estar por parte de los dos lados. 31 a 37 la partida, con un minuto que le resta para la finalización, que está para cualquiera de los dos equipos. La moneda está en el aire, la partida está igualada. Lenayn que se mete, Jubileu termina cayendo. Y SK que se lleva este primer punto. Pues SK que ha sacado la garra. SK que se pone por delante en el marcador en su segundo partido del día de hoy. Y Fudispor que de momento debuta con derrota, aunque Nea todavía queda muchísimo partido. Queda mucho tiempo, queda mucha historia. Y esto, esto, esto que lo vamos a ver porque Jubileu nuevamente se encuentra en la zona central. Lenayn que quiere, Joker también que está intentando. Ojo con Juby, ojo con Pika. A donde va, presiona, perfecto Joker para casa. Pika, Pika, Lenayn. Lenayn determinante porque hizo bastante daño con esa melodía. Llamo TV, cuidado porque ha sido capaz de conectar. No es mucho daño, pero es un poquito. 88 a 76%. Estamos viendo todo el rato la parte inferior de la pantalla. También queremos ver la superior. Y de momento Fudispor que está un poquito mejor colocado. Vamos a ver lo que son capaces de aguantar. Yose, que pone la torreta en esa línea derecha. Para tener un poquito de potenciador. Melody que se tira perfectamente. Termina cayendo Pika. Y el ataque que se viene ahora por parte de SK Gaming. Lo están haciendo bastante, pero bastante bien el Joker y Yoshi en la zona central. Mientras tanto, Lenayn de un lado, Lenayn del otro. Sigue presionando. Perfecto el gadget. Mucho daño. La caja que desaparece. La caja que cae. 11 por asiento. Y se está terminando esto. El equipo de Fud que está remando contra toda corriente. 4 a 78. Sería un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Lenayn de un lado, Lenayn del otro. Se está escapando. Qué locura. Ayayayayayayayayayayayayayayay. Mete uno. Mete el segundo. Mete el segundo. El tercero que no llega. Pero eso es cuestión de tiempo. Pégale, 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 pégale. Imaginas que remonta Fud ahora. Diosito santo. Si remonta, pagamos todo. Cerramos todo y nos vamos. Punto para SK Gaming, que se pone 1 a 0 en el marcador. ventaja para el conjunto local después de haber ganado en el otro escenario este ya se les ha quedado pequeños y ahora nos vamos a la partida del partido número 3 del del stream del stream el que sea tenemos sk contra el equipo de foot que cuánto están en gemas en gemas está el enfrentamiento cuánto entra en el line con todo perfecto el dashido ojo con joker en la escena central yoshi que quiere yoshi que intenta el partido que está 3 a 2 ventaja para el equipo de sk gaming sigue joker levantando gemas en la zona central jubilu que tiene 2 perfecto lo agarra lo engancha piro 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 y seca que ya tiene 7 gemas espio bueno pues que lo cura el control de la parte central de la partida fíjate que termina explotando el nine que estaba jugando extremadamente agresivo pero en cualquier caso yo creo que les va a salir profit porque yoshi va a tener ocho gemas en su haber ventaja en cuanto gemas por parte del equipo local 8 a 2 8 a 2 el partido ventaja que tiene el equipo de isika ojito con pica ojito también a con quién con o foot el partido y el parratido favorable para el equipo de seca que está haciendo mucho pero mucho pero mucho daño hay diosito santo con pica con amote con jubileo y ese cae ese cae ese cae que tiene 10 y foot que reinicia perfecto no sé si regaló o no regaló pero el partido está 9 a 4 pues 9 a 4 el marcador ventaja por parte del conjunto de sek gaming cuando consiguen la décima gema yoshi que tiene que defender en que tiene que protegerlas con la vida vamos a ver si son capaces de conseguir los 10 segundos para la finalización pero se viene el ataque por parte de futis por la hipercarga perfectamente localizada por parte de peca que está persiguiendo a yoshi 4 segundos no va a dar tiempo victoria victoria para ese cae gaming para colocarse match point si tenías abierto el streamer cállate cállate tú dale ahí al castea castea y no lo cuentes arranca nuevamente esto y ojo con haber espiú dime no me está encantando la composición no me está encantando pero en lo absoluto me está me está dando algo pero bueno ni hablar arranca joker el partido que está 4 4 a 0 lenail que se mete peca que no puede hacer absolutamente nada yoshi también en la parte derecha mote que sale a hacer la presión a un peca que está intentando ojo ojo con peca que tira la super lo estunea lo jala perfecto arranca el franklin y arranca y tiene la hipercarga y se viene la robada histórica no histórica revienta así pica 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 que estás jugando hijo mío que estás jugando y sale con 9 y sale con 9 y se queda con todo y brinca y se roba la 10 y el equipo de fútbol estaba o está a nada de empatar el partido es peor pues 12 segundos para la finalización de la partida el conjunto de futis porque se lo va a llevar con patatas fritas vamos a ir a una partida adicional de saca gaming que continúa a match point pero de momento no lo va a llevar todavía no ha empezado pero va a empezar en cualquier momento así que vamos a ver qué es lo que ocurre en este partido del streaming de momento el gameplay que está perfectamente dividido vamos a ver esa línea izquierda que se van a juntar un montón de brawlers termina cayendo jubileo peca también que bueno han caído todos 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 no sé qué era lo que qué intención qué estrategia qué pensar vámonos con la robada vámonos con las cuatro gemas el partido 4 a 0 ojo porque está el equipo de fut queriendo y lo hace de la mejor manera y pica y mote va y mote va y mote que sale de último momento porque estaba arriesgando la vida espio hay miedito pero vamos a ver qué es lo que ocurre porque tiene la hiper recarga de momento la super no jubileo que se viene se va a lanzar el sobre joker el ataque que es bueno por parte de futis por fíjate peca en esa línea derecha le 9 que intenta defender con uñas y dientes ese centro del campo viene joshie la ayuda en 0 7 de marcador y el centro del campo ahora es para el conjunto de sk ahí tiene la ventaja 7 a 1 el enfrentamiento se está encontrando peca y le nal en la izquierda mote que tiene 7 ojo con le 9 ojo con jubileo el joker y joshie que brinca el equipo de sk el equipo de sk que puede empezar a llevar el partido a empatarlo está muy bien posicionado ojo con darryl que va que se ve la ingresa y escapa perfecto peca que tiene la hipercarga disponible la suelta revienta con todo se va a terminar cayendo no esto esto que está 7 a 6 esto que está igualado esto que sigue abierto le 9 que se mete rebota perfecto y el franklin que se va a quedar completamente deshabilitado pues 8 7 en el marcador ventaja ahora favorable el conjunto de sk gaming pero el empate se hace ya material 8 a 8 en el marcador el conjunto de sk gaming que tiene el centro del campo perfectamente controlado vamos a ver en peca en esa línea derecha si es capaz de avanzar un poquito de metros jubileo línea izquierda que se viene con el katia que se viene con la invisibilidad y el ataque por parte de futis porque puede hacerse inminente puede hacerse inminente entra ya 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 y revienta aquí en 10 gemas 10 a 8 quieren llevarse el empate diosito santo ese k que puede estar clasificado al día 2 a 8 segundos de hacerlo 11 revienta con todo no hay empate si hay empate si hay empate no hay empate punto punto para ese k